Amigos de El Trendy Top, estamos con Arcelia Ramírez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, pues ya se estrena Lobas, platícanos cómo te sientes de este estreno. Estoy muy feliz de que por fin Lobas va a encontrar al público a partir de hoy, 26 de junio hasta el 12 de julio. Es una corta temporada, así que no lo pospongan, vengan de inmediato porque es una obra extraordinaria, divertida, entrañable. Es la historia de un equipo de fútbol femenil que es como este momento de la adolescencia en donde estás buscando tu lugar en el equipo, tu lugar en el mundo, las maneras de funcionar, cuáles son las relaciones entre ellas, sus filias, sus fobias, sus preocupaciones, etc. Es una obra muy divertida, muy inteligente y entrañable finalmente, así que no se la pierdan. Oye, platícanos un poquito acerca de tu personaje, ¿qué vamos a poder ver de ti? Yo soy la mamá de una de ellas y tengo ahí una situación complicada, así que tienen que venir, tienen que venir a ver la obra para que vean todas estas historias. Y sobre todo, yo creo que hay que venir con nuestra adolescente, la interna, la que está ahí para siempre, para poder interactuar con ella o con él y reconciliarnos con ese momento que normalmente es difícil. Como uno adolece, justamente adolescencia, pues uno adolece de todo, así que aquí nos vamos a reír de todo eso y la vamos a pasar muy bien. Oye, justamente hablando de este tema del fútbol, que bueno, ha sido dominado por hombres y ahorita ya las mujeres han crecido impresionantemente, ¿cómo crees que impactará esta obra al público en general? Pues yo creo que también esta obra está para eso, para visibilizar el esfuerzo y las ganas de los equipos femeniles y el derecho que tienen a tener las mismas condiciones que los equipos masculinos. Oye, ahorita te vamos a ver en Lobas, pero ¿dónde más te vamos a poder ver en lo que resta de este año? Bueno, por lo pronto voy a estrenar otra obra de teatro que se llama Todos eran mis hijos, dirigida por Diego del Río. Por ahí de julio, ya se enterarán de esta. Oye, nada más para finalizar, invita a la gente a que venga a ver Lobas. Claro que sí, pues están todos invitados a venir a ver Lobas, dirigida por Paula Celaya, una directora súper talentosa, aquí en el Foro Lucerna. Corta temporada, así que vengan de inmediato. Aquí los esperamos.